Tres menores de edad resultaron heridos durante un tiroteo que ocurrió en el suroeste del condado Miami-Dade. Victoria Joseph, desde el lugar de los hechos, tiene los detalles. Gracias, muy buenas noches. Las tres víctimas tuvieron que ser hospitalizadas por las heridas de bala. Ahora las autoridades están tras la búsqueda de él o los responsables de este incidente. Es lamentable porque son niños, los que cargan siempre la consecuencia es mayor. Consternados, se encuentran los vecinos en el área de la avenida 113 y la calle 216 del suroeste del condado Miami-Dade, luego del tiroteo ocurrido este domingo en horas de la tarde que dejó a tres menores de edad gravemente heridos. Está aquí súper complicado, hay siempre problemas, hay siempre joder ahí, tiroteo y cosas ahí, eso ahí es muy malo, eso ahí es malo. Uno que tiene niños, que tiene familia aquí. Yo a veces que estoy en el balcón y corro para dentro y tranco, le digo a la niña ni sal ya. Es súper lamentable porque siempre van los niños. Cuando la policía y los bomberos de Miami-Dade llegaron al lugar, los paramédicos tuvieron que aerotransportar rápidamente a la víctima de nueve años al Kendall Regional Medical Center, al joven de 14 años en ambulancia al mismo hospital y a la tercera víctima de 17 años al Jackson South Medical Center. El joven de nueve años fue baleado en el abdomen y el joven de 14 años sostuvo una lesión, creo que fue en la pierna y el de 17 años sostuvo la lesión en la mano. No sabemos quién fue involucrado en este incidente, subieron más de uno o dos, varios sujetos, dónde específicamente ocurrió este incidente. Las autoridades informaron que las tres víctimas ya se encuentran en condición estable. Los investigadores permanecieron en el lugar durante horas buscando pistas y hablando con los residentes del área, quienes denunciaron altos índices de violencia en la zona. Yo veo mucho movimiento policial ahí, a veces desde aquí. Yo no visito para allá. Cuando más salgo es aquí al balcón a fumar y vuelvo para allá o a un vecino que me llama, pero realmente no. Ahí siempre hay problemas. Ahí toda la semana es raro que no caigan a tiro, que estén tirando a tiro. Es raro, es raro la semana. No, eso ahí no, yo no se recomienda nada. Y brincan, y brincan por aquí. Y te rompen los carros, te vandalizan los carros. Cualquier información es de utilidad para la investigación que llevan adelante las autoridades. Si usted sabe algo, no duden en contactar a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.